Luisito Comunica se quita dos dientes en vivo y preocupa a fans Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales después de perder dos dientes en vivo durante una transmisión en su cuenta de Instagram El extraño hecho se dio mientras el creador de contenido hablaba sobre su segundo libro El influencer mexicano sintió un sabor a hierro y experimentó dolor en la parte superior de la boca Sin desconectar la transmisión, corrió al baño y mostró en cámara que aparentemente se le habían caído dos dientes generando sorpresa entre sus seguidores Aunque las imágenes preocuparon a muchos, Luisito Comunica no ha comentado sobre su estado de salud hasta el momento